Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El reino del cielo, mi madre va a ser el divino reto. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. cantaré con la pandeta y las castañeras. La planta y cortina, los cabellos sombreros, sienten en la pandeta, pero miran cómo beben los peces en el cielo, pero miran cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a ver, por ver en el río, por ver a Dios pase. La planta y cortina, los cabellos, sienten en la pandeta, pero miran cómo beben los peces en el río, pero miran cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacido. La planta y cortina, los cabellos, sienten en la pandeta, pero miran cómo beben los peces en el río, Salud. pues mira como beben los peces en el río, por ver papá, con la tandeta, pero medicina que integran al río, pero miran cómo beben los peces en el río. Vamos a ir conscientizar ese río, y las memberías de su propia parte, y las temper staan recortemos en el río, gracias al aire de la sangre y saldrío, Y hoy llegamos, y así lo imploramos, para descansar. Que a nuestras puertas, de noche inclemente, se acerca imprudente, para molestar. Pobres peregrinos, en extraño suelo, andan sin consuelo, buscando un hogar. Por piedad pedimos, nos deis un abrigo, que el cielo es testigo, de nuestro penal. Quien causa esa pena, que hace su agobiado, llega desmayado. Los que os siguen y cloran, son los caminantes, que vienen errantes, sin consuelo allá. No hay aquí siquiera, un lugar vacío, que inmenso gentío, lo vino a ocupar. Abrir nuestras puertas, a los desposados, que vienen cansados, reposó a buscar. Quien tal es ahora, que en la noche la dan, que le den posada, viene a suplicar. Los pobres esposos, son José y María, que Dios los envía, piedad la implora. Entre acuerdos esposos, carlos, castos e inocentes, juntos reverentes, venida a aceptar. Y por nuestro amparo, Dios los divinos, del cielo al camino, podamos andar. Y por nuestro amparo, Dios los divinos, del cielo al camino, podamos andar. Y por nuestro amparo, Dios los divinos, del cielo al camino, podamos andar. Y por nuestro amparo, Dios los divinos, del cielo al camino, podamos andar. Y por nuestro amparo, Dios los divinos, del cielo al camino, podamos andar. Y por nuestro amparo, Dios los divinos, del cielo al camino, podamos andar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.